las damas, mar segunda, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, así es, muy buen día Paco Mario. Y toda la gente que inicia su día con nosotros, sí, todavía el día de hoy, miércoles, vamos a tener temperaturas y condiciones como si anduviéramos en la Perla Tapatía, la ciudad de la Eterna Primavera, a gusto, mañana también. Y la cita es el viernes, cambios para el viernes, nuevo descensión de la temperatura, evento de norte, a partir de qué momento y qué tanto va a bajar la temperatura por si tiene planes el fin de semana. Bueno, es el fin previo al 14. Hay algunas personas que van a adelantar el festejo el 14 porque cae entre semana. Este fin de semana, ¿cómo nos la vamos a pasar? Más adelante se lo cuento. Va a estar bien abrazadito, Marcel, el fin de semana. Ándele, hasta ahí porque luego me regañan que soy muy explícita en mis comentarios. De hecho, me dijeron, me acaban de decir, no la cocoresis. No, no. Ok, Marcel. Ya, en buen y, en buen y. Vamos a estar pendiente. Ahorita va a conocer usted todos los detalles en el pronóstico del tiempo y quien también está listo como todas las mañanas, Mario Leal, a quien saludo con gusto. ¿Cómo estás, Mayito? Muy buen día, buen provecho a quien ya está desayunando. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Pase usted pura buena noticia. A mí me encanta este tiempo porque no es ni calor ni frío. Disfrutamos muchísimo de estas condiciones. Amanecer a 21 grados centígrados. Chopeamos más a gusto la galleta en el café, como de que no. Y por la tarde, un termómetro cálido, sí, solecito, pero sin sudar. Con una máxima de 27 grados centígrados, tal cual el día de ayer. ¿Qué tal nos pinta en toda la República Mexicana? ¿Así de buena noticia? Pues la neta sí. ¿Por qué? Mire, amanecimos a 13 grados centígrados ahí en la Sultana del Norte y se van hasta los 21 con señor Sol. Vea, todo es de un cielo parcialmente nublado a totalmente despejado y soleado. En San Luis Potosí, de los 8 a 26, máxima de 23 para Durango, de los 6 a 27 en Hermosillo, menos uno en Ciudad Juárez y se van hasta los 14, de los 8 a 21 en Tijuana, y en La Paz, de los 14 a los 23 grados centígrados, mesa central del suelo nacional. A ver qué tal también, señor Solazo, y ahorita le voy a enseñar por qué. Mientras, de los 9 a los 24 en la Ciudad de México, igual, máxima de 24 en Puebla, Zacatecas 6 a 22, máxima de 27 allá en Querétaro, Rock, de los 10 a 28 en La Perla Tapatía, y en Cuernavaca, de los 13 a los 26. Suroeste y península de Yucatán, vamos a ver, Morelia, de los 10 a 25, máxima de 23 allá en Jalapa, de 27 en Oaxaca, vean, no va a llover en todo el país, padrísimo, máximo de 32 en Villahermosa, de 33 en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, de los 21 a 33 en La Blanca Mérida, y Cancún, de los 24 a los 29 grados centígrados. Vámonos. Ahora sí, ¿qué sistema sea el momento en la República Mexicana? Pues continuamos con este frente frío que se anda asomando ahí, que sí, que no, que sí, que no, mientras está en Texas, ingresando al noreste, noreste mexicano, entre Coahuila y Nuevo León, generando un ligero evento de norte solo en la franja fronteriza de dichos estados, nada más, porque tenemos de este lado una y dos vaguadas, desarrollando nubosidad, incrementando, pues, la humedad, pero no al punto de precipitar, porque como ya vimos en la imagen anterior, no va a llover en todo el país el día de hoy, solamente generan esta humedad que hace que se sienta un termómetro mayormente bochornoso, y hasta ahí, tan, tan. Nosotros, acuérdense que tenemos cita, tenemos cambios este viernes por un evento de norte y descenso de la temperatura. Que no le digan, que no le cuenten, ya está bien informado, igualito que ayer, va a estar el día de hoy, con un incremento ligero en la velocidad de los vientos en el transcurso de la tarde, bastante a gusto, y el día de mañana, también. Entonces, si quiere aprovechar para lavar el coche, la ropa, la mascota, bueno, bañar la mascota, lo que sea, está perfecto, porque estas condiciones son de mis favoritas, la verdad, de mis favoritas. Yo que madrugo, que amanezco tempranito, me imagino usted toda la gente que trabaja, y este termómetro rico en la mañana está excelente, 21 grados centígrados al momento, sensación de 22, la máxima alrededor de los 26 a 27 grados centígrados, la mínima por la noche, nuevamente alrededor de los 20 a 21, visibilidad 16 kilómetros, 16 kilómetros, humedad 99%, nubosidad 68%, vientos de componente, este en oeste, en velocidad de 6 kilómetros por hora, y presión atmosférica un poquito, casi nada, alta, los valores normales son de 1.012, 1.013 milibares, esta presión nos va a hacer cosquillas con 2.014 milibares. Hoy traigo un pantalón muy bonito en azul marino, ya me dijeron que ando de marinerita, lo encuentro, tiene descuento, lo encuentras en la parte de abajo y en la segunda sección se lo voy a mostrar, es acampanado muy padre, lo encuentras en las novedades, visítalos en el Tamaciti Center, Centro Histórico, Avenida Hidalgo, y en las novedades norte, carretera Tampico Mante, justo enfrente de la Cruz Roja, las novedades, sabe lo que quiero, no se vayan ni su doerma, y mucho más le cambia, que no hay más, aquí en NMás. Según segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de nuestro bello estado, primero en la franja fronteriza, allá en Nuevo Laredo, de los 11 a los 21, Reynosa 13 a 22, y Matamoros 16 a 22 grados centígrados, mesa central del suelo nacional, hoy mira nada más, mesa central de nuestro estado, de los 16 a 22 grados, zona sur, Tampico Mero Altamira, y Mante, allá en Mante, tienen otro termómetro, ¿por qué? Porque siempre es más cambiante, ellos amanecen a 20, y la máxima será de hasta 30, y nosotros de los 19 a los 28 grados centígrados, con un cielo mayormente espejado, y soleado. Próximos tres días, acuérdense que tenemos cambios, primero, mañana jueves de los 18 a los 24 grados, viernes, lluvia, evento de norte, y descenso en la mínima sobre todo, nos vamos a una mínima de solamente 15, y la máxima no tan recuperada de 21, recuerde que estos últimos días, estamos manteniendo mínima de 21, y para el viernes va a ser, la máxima de 21, sábado, de los 14 a 20 nada más, con un cielo parcialmente nublado, a totalmente despejado, y soleado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no se vayan y se verme, mucho más le cambie, que ahora hay más, aquí, en Enemás.